Que dicho sea de paso y acarando, el gobierno convocó para hacer posible este encuentro, pero todas las conclusiones, todo lo que vaya sucedido después, le toca, le corresponde y es responsabilidad de todos ustedes. Tiene que haber una distancia del poder político, del poder económico y del trabajo de comunicación para tener libertad de criterio, para tener libertad de crítica, porque la democracia es libre reflexión, con información, con argumentos, pero también criticar lo que no está bien. Lo que contraviene al interés popular, los actos de corrupción, también es una responsabilidad de la sociedad y de la comunicación. Entonces, esto ya está generando ruido, ya está generando debate en este país y en otros, a los medios tradicionales, a los periodistas que creían poseedores únicos de la provisión, del saber periodístico, de este trabajo en los medios, pues no se sienten muy cómodos porque ven que las redes, las sociedades están empujando desde abajo muy fuerte. Y eso les quita el monopolio, les quita que su palabra era ley antes. Entonces, creo que es importante que entiendan que el país ya cambió, que el mundo ya cambió, que la sociedad hoy tiene otras formas de comunicación a través de las nuevas tecnologías. Los medios tradicionales han perdido relevancia y el teléfono o los teléfonos, los otros soportes tecnológicos para acceder al internet, para crear contenidos, para reproducir contenidos, pues ya están al alcance de todos. Entonces, esta realidad de que todos podemos ser o somos un comunicador, un medio de comunicación al mismo tiempo, pues nos coloca en un diálogo diferente. Entonces, hay que aprender en esta realidad, pues las reglas para la libre competencia, la libre convivencia y sobre todo aprender las herramientas del periodismo. Así es importante. Estas no las inventó una escuela, no las inventó una autoridad, no las dedicó un congreso de la Unión, los dijeron los periodistas por su práctica. Entonces, la ética periodística, la deontología, es decir, el compromiso con la sociedad, el manejar profesionalmente la información, es un compromiso para de todo con nuestras audiencias, con la sociedad. Y aquí, aquella persona que maneja información, que difunde información, que sistematiza información, hace un trabajo periodístico. Así que para aquellos periodistas, conductores, comunicadores y medios que sintieron que fue recatombia ayer, el fin del periodismo, de la independencia del periodismo, que me digan esos medios corporativos, ¿dónde está su independencia, el poder económico, desde los países separados, desde el periodismo en el país? Es mejor, más ético, porque así sucede, en muchos países no pasa nada. Así pasa en España, así pasa en Francia, que los medios de comunicación, los periodistas, son abiertamente, pues tienen una postura frente a las cosas. Y el que los lee, el público, los ciudadanos, las audiencias, saben perfectamente su simpatía, su enfoque, su visión del mundo, y sabrá si los comparte, si los lee, si les cree. Pero es una decisión de la sociedad, no debe ser el público este de la aparente imparcialidad, no existe, y todos los que hacemos periodismo sabemos que lo que se presenta a las audiencias, los remontajes, las notas, en fin, los documentales, pues son selecciones de la realidad que escoge uno para mostrar, para explicar, para contar, pero es finalmente una selección, no hay la realidad completa. Entonces, esa selección ya implica una decisión, que es importante, que no es importante, que debe saber la gente, que no debe saber, entonces, en torno a lo que piensa, cree y apreta el periodista de una nueva realidad, de hecho, está informado por lo cual. Entonces, en otros países esto es de uso corriente, todo el mundo sabe que hay medios de derecha, medios de centro, medios de izquierda, que hay periodistas que les gustan unas cosas y que les gustan otras, unos tienen más capacidad y talento para escribir o para presentar su trabajo, otros tendrán otras, otros talentos, otras características, pero que sea la gente, la audiencia la que necesitan. Así que, podemos decir, para que se escuche desde aquí, que se escuche bien, que el periodismo es de quien lo trabaja. Y todos aquellos que manejan información y ponen información, hacen un trabajo periodístico, así que, que no se preocupen, que parece no se necesita ni cédula profesional, ni algún título de una universidad. Porque, al final de cuentas, las facultades de ciencias, de la comunicación, pues sí son importantes entre los libros, pero eso no se identifica para ser un buen periodista. El periodismo se aprende haciendo periodismo, manejando información, equivocándose, volviendo a plantear las cosas. Entonces, eso es en la escuela en la que se formaron también, aquí estoy cuestionando esta situación de hoy, el artes de descalificar a la realidad de los nuevos publicadores. No, he venido a la nueva realidad, he venido a las nuevas generaciones, he venido a las nuevas formas de lenguaje y de abordaje de la información, siempre y cuando sean fieles a la ética periodística. Es decir, que no inventen, que no ceden información de tal manera que la reformen, y que no creen noticias falsas. Creo que aquí, este es un ejercicio muy importante, porque nos estamos encontrando, cuando yo soy periodista, y como periodista lo estoy diciendo, nos estamos encontrando gente que trabajamos en la comunidad, en los lugares, en situ, enfrentados a una realidad compleja, en donde, pues estamos, cuando los periodistas, muchos están en sobrevivencia, o tienen donde echarla, la charla que les da de comer y la de informar. Entonces, ¿cómo logramos que se reconozca socialmente esta labor? Yo creo que por una cuestión de independencia, no deben depender ni de empresas ni de gobiernos, y deben ser las audiencias quienes premien y castiguen a los medios de comunicación. Entonces, tenemos que generar condiciones de piso parejo, y esas condiciones de piso parejo es como crear los puentes, los mecanismos, para que, sin que medien las plataformas, que no se crean por un porcentaje del dinero que doy a la gente, aparte de las monetizaciones de la publicidad, que nadie sabe bien cómo se manejan, ni cuánto se apropian las plataformas mismas, pero aparte de eso, debía haber mecanismos directos del ciudadano que pueden premiar, apoyar, incluso yo pensaría en esquemas, como es la Bundesliga, de la América del fútbol alemana, donde los socios, hay socios, los equipos de fútbol tienen socios, tienen empresía, cotizan, y también tienen poder de decisión sobre el futuro del equipo y los jugadores. ¿No sería interesante un tipo de asociación, digamos, común, de forma mutual, de los comunicadores con sus audiencias, que se volvieron como asociados, y de tal manera que financian y pueden, digamos, también promover contenidos, en el sentido de como un espacio como este, donde democráticamente, o digamos, todos tienen derecho a proponer, pues creo que esto podría moderar también a las audiencias, daría viabilidad al periodismo independiente, y lo alejaría de cualquier tentación de comercializar su contenido, de venderse a un gobierno para tener recursos, o de plano al chaleote, es decir, vender imponenciales. Pero bueno, yo creo que estas ideas de la cooperativa, la agencia, pues tienen que malvar y van los periodistas de ustedes. Entonces, yo creo que esta idea también, que está asociada al cooperativismo, a la experiencia puntual en Europa, pues puede ser interesante, porque hay 10 equipos, por ejemplo, hay 10 equipos en Italia, que también tienen un sistema, y donde los 11 de los equipos, pues, deciden hasta qué contratar, de qué jugadores, etc., ¿no? Algo que no vamos a dejar aquí en el fútbol bíblico, por supuesto que nunca, que no, por lo tanto es el público, todo este negocio. Entonces, creo que vamos por buen camino. ¡Suscríbete al canal!